...de presión sexual, segundo grado, se le ha declarado culpable. Por lo tanto, yo lo sentencio en un año bajo la custodia de la comisionada del portátil... ...migo... 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 ...estoy convencido de que mi conciencia es una... ...vine a retirarlo. ¿Qué hacía Fury en tu departamento? No sé. Carmen, te esperan ención. Sí, tengo un segundo. Te quieren ahora. Ok. Tú no sabes mentir. Sí. No, 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 no. Ya le dije. Vámonos. Sí. Strike, nos vamos. Si de algo sirve, hiciste lo que pudiste. Gracias, señor. Capitán Rogers. Vecina. Ah, capitán. Soy Alexander Pierce. Señor. Un honor. El honor es mío, capitán. Mi padre sirvió en la división 101. Pasa. Esa la tomaron cinco años después de que conocí a Nick en el departamento de Estado de Bogotá. Los rebeldes del ELN atacaron la embajada y los guardias me sacaron. Pero los rebeldes tomaron rehenes. Nick era director de la estación de Shield de allá y vino a mí con un plan. Quería invadir el edificio por el drenaje y le dije, no, hay que negociar. El ELN no quiere.